Hijo de puta, bueno, a ver qué pasa Ya como a la firma se la jupa Y dice Dame seguridad Yo dormido a la flor Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo dormido al año viernes Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó otro año viejo que sea tan huevo Demasiada información para una sola canción Pero bueno, complaciendo a todos con su petición Aquí está de nuevo ya consiguiendo la tradición Y así para empezar con los datos de frente Me dejó en primer lugar un nuevo presidente Que yo no sé lo que será lo que ustedes opinan Pero yo creo que me va a clavar y sin vaselina Por un lado del gobierno, por otro los sindicatos La gente agarrándose como perros y gatos Compaderón y se vaya a meter mejor Porque te agarra y te deja como un colador Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó un concierto con cuatro gris Y el único campo cagado con los audios de titlón Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena A las torchas de la independencia que a partir de ahora Oficialmente se llama a las torchas moradoras Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó una campana presidencial que se basó En que si lo que se casan Con todo lo que hoy en día es con la rica pasa Y la gente preocupándose en que si lo que se casan Y ojo, es cierto, sigue así, señores Fabricio va a ganar las próximas elecciones No se quejan después Y su mujer la hubo a voto Aquí se puede hablar de la pacheta para la zona Y no se queja Y suerte de miseria Y hace millones por mes Y dice pie del cambio media Albino Barca, Denecio con los bloqueos Y a un ministro de educación ateo Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó a mis Mongolia y a mis España Que no sé ustedes, pero a mí no me engañan Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena La pandemia legislativa llena de pastores La célula sin sexo y el tipo 5 millones Me dejó una chiva, una burla negra Una llena blanca y una buena suena Me dejó a Dalton Mauri El ganador de 240 millones En el premio de Liverpool Como ser pues nadador Ni gran deportista Nada como que era una hermanita A mí La Bedejo sin el Halloween Sin la breta franja Sin Dolores con Reocan Sin el Tiffen Hacking A Donald Trump A granadito de la mano Con Kim Chuchun Bueno, como se llame ese cobiado Estadito Francia, campeón mundial A todo el mundo haciendo el reto de MENGMAN Y a hacerle intrusia con el machillo Qué manera de velarnos el culillo Tranquilo que ya vendrán tiempos mejores Que el año viejo se lleve todos los rencores Así que esta noche a celebrar como se debe ¡Salud y feliz 2019! ¡Oh! Un chiva, una puta negra Una viejo blanca Y una buena suena Oscar López El Dasi with the Stars Oiga a usted Lo malo es que dice que bailando no la ve Un chiva, una puta negra Una viejo blanca Y una buena suena Luis Torralbajal mirando la doña Pilar Eso es cuando echando en Chihuahua Un pastor alemán Un chiva, una puta negra Una viejo blanca Y una buena suena A URB que los танcenta de nuevo a la rabia Con gusto para que el carro de pijama Que le conchino Una burra niña, una de barrasca Y una buena suelda A Charlie Rock con Royal Waters Sacando pecho We love the beach All the way to get shot Seguimos We love the beach Now we cross our soul English life The loudest and gaster In their classrooms We love the beach We love the beach We love the beach The beach We love the beach Hey! We love the beach We love the beach We love the beach We love the beach Now we're breaking the ball And today we're breaking the ball We love the beach We love the beach Porque me ha dejado en los años viejos Ay, yo no olvido al año viejo Porque he viejado Cosas muy buenas Cinco, cuatro, tres, dos, tres ¡Viva! Gracias, Beto, por la vida, gracias ¡Sarte, Sarte! ¡Viva!